¡Ay no! ¡Vamos a prender este papel! ¡Préndelo! ¡Sólo prendelo ya! Quiero que vayas a prender este papel que tengo aquí ¡Sólo prendelo ya! ¡Mira! ¡Préndelo! ¡Revisate! 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 ¿Ok? Quiero que vayas a prender este papel que tengo en la mano ¡Tócate! ¡Tócate! ¡Y tenés algo! ¡No! Ok, miramos lo siguiente Quiero que vayas a prender este papel que tengo acá en la mano ¡Dale! ¡Préndelo! ¡Mira, mira! ¿Qué me parece? Este papel lo vas a tener por acá, ¿cierto? Lo vas a prender, prender ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué monorrea! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no!